Yo soy más complicado que un libro de geometría Soy tu complejo como mujer con estría En esto no llevo cinco días, ya tengo una maestría Ve crecer mi talento como si fuera mi cría Tengo más letras en mi cabeza que en la Santa Biblia Esto no es adivinando como los juegos de trivia Ya me quedé solo, no tengo quien me fastidia Aunque me esté muriendo no molesto a mi familia Oculto mi sentimiento como Coca de Escobar Entiende que ser rapero no es simplemente rimar Enten el concepto y rompe el cuello como William Mark Si no así entonces yo me voy a retirar Hola, ¿cómo estás? Te cuido, igual nos vemos en la morgue Todos seremos gusanos, ya ni sepa que te esconde Me siento en un precipicio que estoy agarrando el borde Y cuando rapeo, la pista pierde los acordes Soy el dueño del maletín explosivo La única paz que siento simplemente es cuando escribo Impresioné todas mis letras, es como el oro fundido Y llegué a contra mí, es como tragarse un explosivo Soy distinto en la tinta, no me importa la pinta Pero si el valor de la letra que tengo escrita M par que me critica, tú y abajo hablamos ahorita Que yo sigo trabajando y rompiendo cualquier pista Soy distinto en la tinta, no me importa la pinta Pero si el valor de la letra que tengo escrita M par que me critica, tú y abajo hablamos ahorita Que yo sigo trabajando y rompiendo cualquier pista sigo gastando tinta como una maquina imprenta toco la puerta de tu casa y no voy por la renta hablan de falta pero delante nadie me enfrenta se le va la señal como televisión del año 30 pregunte mi pueblo quien rapea mas que el r 10 años en esta mierda y sigo con la misma fiebre daño de tanto rap y no esperes que me arregle se repite la historia de la tortuga con la liebre desde que se acabe voy por mi tercer maqueta no se de que se trate pero si hay pila de letra son impredecible a veces como los cometa y me llevo por el medio el primero que se meta estoy en el pico duarte apuntando con snipers y dice que me apoya y mi tema no lo comparte te amarro con cadenas voy insao primera parte me parqué critico ya estoy viviendo de este arte la mesa del casino soy yo quien tiene la carta me gusta la guerra adentro me corre sangre de esparta soy la proteína que usted le hacía falta saqué mucho del juego porque cometieron falta soy distinto en la tinta no me importa la pinta pero si el valor de la letra que tengo escrita m par que me critica estoy abajo habla morita que yo sigo trabajando y rompiendo cualquier pista oh oh r a p la cara del rap man papa punchline rap de acción de mixtape no hay maná que demostrar oh oh estamos relajados todo el tiempo no hay nada que no nos tranquilice muti7 déjala que suene